Para probar el sensor MAF con multímetro, pondremos el interruptor de encendido en la posición de accesorios y el multímetro en la escala de 20 voltios de corriente directa. Conectaremos la punta negra del multímetro al poste negativo de la batería. Perforaremos el cable de la señal con una aguja, sacamos el sensor de su posición. Con la punta roja del multímetro vamos a tocar la aguja con la que perforamos el cable. En el multímetro nos debe de dar una medida en milivoltios. Al soplar ligeramente al termistor del sensor, deberemos de ver una variación de voltaje en los milivoltios del multímetro. Voy a soplar. Ahí vemos la variación en milivoltios. Si tu sensor está bien, habrá una variación en milivoltios. Y si tu sensor está mal, no habrá ninguna variación. Si no hay variación, debes de cambiar tu sensor por uno nuevo y original o en su defecto por uno usado y original. Para probar el sensor de detonación en el auto, colocaremos nuestro multímetro en la escala de corriente alterna. Con el sensor orientado de esta manera, vamos a conectar la punta roja del multímetro en el pin derecho y la punta del multímetro de color negro en el pin del medio. Aquí hice las conexiones con unos caimanes para poder grabar. Pero están conectados a las dos puntas del multímetro, como les dije. Ahora vamos a golpear ligeramente el sensor. Y al hacerlo, deberá de producir un pequeño voltaje. Así como vemos aquí. Si al golpear no produce nada, deberás de reemplazar el sensor. Al sensor de detonación se le conoce también como knock sensor, sensor KS o sensor de golpeteo. La computadora puede modificar el tiempo de encendido a través del golpeteo de este sensor. Para probar el sensor de temperatura de dos cables, primero vamos a desconectar. Ahí está. Pondremos el interruptor en la posición de ON. Ahí está. Pondremos el multímetro en la escala de voltaje directo. La punta negra del multímetro la pondremos en el poste negativo de la batería. Y con la punta roja del multímetro, tocaremos los dos terminales del sensor de temperatura. En uno de los cables debe de darte 5 voltios. Aquí nos está dando 4.9 voltios. Y en el otro terminal debe de darte una masa menor a 30 milivoltios. Aquí nos está dando 127 milivoltios. Eso se debe a un mal mantenimiento en las terminales de la batería. Perforamos el cable de corriente que fue el verde. Conectamos y con la punta roja del multímetro tocamos la aguja. Nos da un voltaje de 2.9 voltios. Al encender el auto, si el sensor de temperatura está bien, el voltaje debe de bajar. Para saber si el sensor TPS sirve. Pondremos el switch en la posición de on, que es donde hay corriente en el tablero, pero no ha encendido el auto. Pondremos el multímetro en la escala de 20 voltios de corriente directa. Pincharemos con una aguja el cable número 2 o el cable de en medio. Pondremos la punta negra del multímetro al negativo de batería. Conectamos el sensor ya con la aguja conectada. La punta roja del multímetro debe de hacer contacto con la aguja que conectamos. Y en la pantalla del multímetro nos debe de dar un voltaje. Al acelerar a tope, el voltaje debe de subir. Y al regresar, debe de volver al voltaje original. Si el sensor se atora, no sube o baja el voltaje, no sirve y debes de cambiarlo por uno nuevo y original. Suscríbete a Electrónico Automotriz desde cero en YouTube. Para saber si el sensor TPS sirve. Pondremos el switch en la posición de on. Para probar el sensor ABS con multímetro. Pondremos el selector del multímetro en la escala de 2000 ohms. A continuación pondremos las dos puntas del multímetro en los dos pines del sensor ABS. Y al hacerlo, debes de ver una resistencia. Lo que no queremos ver en la pantalla del multímetro es un 1 o un OL. Porque eso significa que el circuito está abierto. Tampoco queremos ver una resistencia de cero ohms. Porque también debes de reemplazar tu sensor. Enseguida vamos a poner nuestro multímetro en la escala de 200 voltios de corriente alterna. Conectaremos dos cables de pruebas a los dos puntos del multímetro. En el otro extremo de los cables los vamos a conectar a los dos pines del sensor ABS. Pasaremos algo metálico por el sensor. Y si está bien, debe de haber una variación en el multímetro. Ahí va. Si hay variación de números en el multímetro, tu sensor si sirve, de lo contrario no sirve. Para probar el sensor de árbol de levas con multímetro, pondremos el multímetro en la escala de continuidad. ¿Listo? El conector tiene tres patas llamadas pines y se enumeran del 1 al 3 de izquierda a derecha. Terminal 1, terminal 2, terminal 3. Entre el terminal 1 y 2 debe haber continuidad. Entre el terminal 2 y 3 debe haber continuidad. Entre el terminal 1 y 3 no debe de haber continuidad. En la pantalla se debe de haber una OL o un 1 y no debe de haber sonido. Para probar la resistencia del sensor, pondremos nuestro multímetro en la escala de 2000 ohms o 2 kilo ohms. Mediremos la resistencia entre 1 y 2 y debemos de encontrar una resistencia entre 200 y 900 ohms. 74 mega ohms. El sensor no sirve. Entre 1 y 3 y 2 y 3 no debe haber resistencia. Para probar el sensor de cigüeñal con multímetro, pondremos el multímetro en la escala de 2000 ohms. Después colocaremos las dos puntas del multímetro en los dos pines del sensor en el orden que sea. Para medir resistencia no hay polaridad. Si tu sensor está bien, en la pantalla deberás ver entre 350 y 750 ohms. Si el sensor está dañado, te marcará menos de 350 ohms o más de 750 ohms. También puede marcarte una resistencia de 0 ohms, un 1 en la pantalla o 1L, también significa que el sensor ya no sirve. Medimos y nos marca una resistencia de 925 ohms por la posición del punto. Entonces, se pasa de los 750 ohms que debemos de tener de tolerancia máxima, por lo que llegamos a la conclusión de que nuestro sensor no sirve. Para probar tierra y corriente del sensor del líquido de frenos, pondremos el interruptor de encendido en la posición de accesorios. Que es donde hay corriente en el tablero pero no enciende el auto. Pondremos el multímetro en la escala de 20 voltios de corriente directa. Perforamos el primer cable con un perforacables o con una aguja. Pondremos la punta negra del multímetro al poste negativo de la batería. Y con la punta roja vamos a tocar la aguja o perforacables. Y en el multímetro nos va a dar la señal que tiene ese cable. En este caso es 5 voltios de corriente directa de referencia. Lo que quiere decir que este cable es el cable de corriente. Aquí ya perforamos el otro cable con la aguja. Cuando tocas con la punta roja, en el multímetro te va a dar 0 voltios. Pero si pones la punta roja en el poste positivo y tocas con el negativo, de esta manera, te va a dar el voltaje de batería con la punta negra. Este es nuestro cable de tierra. Para probar el sensor de velocidad con multímetro fuera del auto, solamente le mediremos la resistencia. Este sensor específicamente se debe de probar con un osciloscopio o con un escáner especializado. Para hacer esto, pondremos nuestro multímetro en la escala de 200 ohms. Y pondremos una punta de nuestro multímetro en esta terminal y la otra en nuestra terminal. Puede ser de rojo aquí y negro acá o viceversa. Si al colocar nuestras puntas en el multímetro no se quita un 1. Quiere decir que nuestro sensor está mal. O si vemos un OL, también está mal. Si vemos cualquier medida, cualquier número que nos dé de resistencia, nuestro sensor está bien. Suscríbete a Electrónico Automotriz desde cero. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.